Tienes que sacar la basura del jardín y de la casa, preparar al caballo y limpiar al gallinero, reforzar las vallas que rodean al campo, reforzar las vallas fronterizas, también excavar todo el campo detrás de la casa, sin olvidar regar delicadamente mis plantas de pimentón. Esta mujer está realmente loca. ¿Puedo empezar con lo que quiera? Todo debe estar terminado para la noche. ¿Qué? ¿Para la noche? Sí, así es. Pero empiezo por cavar el jardín. ¿Con qué lo hago? Con ese pico en la pared. ¿Con este? Sí, ese. Con ese. ¿Qué? ¿Te pinchaste? ¿A ti qué? Lo mismo que a ti, Selish. Maníaca. Adentro, vamos, adentro. ¿Has vuelto? Muy bien. El amor siempre gana, ¿no? ¿Volviste una vez más por Selish? Hermano, discutimos esto el otro día, ¿recuerdas? No vine por Selish. ¿Sabes por qué volví? Tengo una deuda contigo, Shaikiri. ¿Cómo pago la deuda? Trabajando aquí. Por eso estoy aquí, ¿entendido? Claro, claro. Te creo. No puedo dejar de pensar en ella. La extraño mucho. A veces por la mañana espero afuera. Para poder verla. Pero eso no es acosar. ¿Qué cosa? Me alegra el día cuando la veo. Especialmente cuando está en mi minibus. ¿Ah, le pones trampas también? Eres un pervertido. Aunque ella ya no toma mi minibus. Se suponía que íbamos a ayudarnos y... No dejes que nadie escuche eso. Primero escucha. Si alguien nos ve juntos, no pensará nada bueno. No hagas tonterías. Dime, ¿qué pensarán? Aún no hemos hecho nada. Vamos, ayudémonos. Solo mantén silencio, ¿de acuerdo? Recuerda, de día o de noche, nunca estás solo. Eso me tranquiliza. ¿Nosotros dos? Merecemos ser felices. Estoy de acuerdo contigo. Vamos, toma ese pico. Empecemos. Buenas fuerte. Yo manejaré el minibus. Pero volveré, no te preocupes. Hasta luego. Todo este pueblo está loco, pero... Él está en otro nivel. Necesita ser tratado. Necesita ser hospitalizado. De haber quedado dinero, habríamos ayudado a este hombre. De verdad lo necesita. ¡Uf! ¡Ay! ¡Kusne! ¡Oh! ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¡Ay! Estoy empezando a escuchar cosas. De ninguna manera. No tienes por qué entrar en pánico. No hay nada que temer. ¿Qué pasa, querida Usne? No bastaba con tener un hijo. Tuviste tres y dedicaste tu vida a enviarlos a la escuela, alimentarlos, lavar la ropa, lavar los platos, limpiar la casa. ¿Me hizo perder la cabeza? Señora Usne. ¡Oh, Dios! ¡Santo Dios! ¿Sabe? Llaman locos a los que hablan solos. Y llaman amante a quien sonríe así. Solo mírame. No me lo niegues. Vi a Shakir persiguiéndote con un ramo de flores. ¿Y? Y bueno, el hombre se superó a sí mismo gracias a ti. Tenías a Shakir recogiendo flores. Mujer, esas flores no eran para mí. ¿Qué? Ah, lo entiendo. Por supuesto. Ya que ahora eres una mujer moderna, tú recogiste esas flores para dárselas a Shakir. Yo no recogí esas flores. Si tú no recogiste esas flores y él tampoco, entonces... Ah, lo entiendo. Sopló el viento. Llegaron las flores y fueron colocadas en su regazo por el poder del viento. Ah, ¿es un cuento de hadas o algo así? No, esas flores eran para Selish. El chico que nos cayó encima le dio esas flores. Lo hizo como disculpas. Él le dijo... Memetaga con botas amarillas regresó. Sí, ha vuelto. Selish lo perdonó y le dio otra oportunidad. ¡Sí! Me voy. Hasta luego. ¡Hija! ¿Por qué entraste con zapatos? ¿Acabo de limpiar? ¿Soy tu sirviento o qué? Te juro que estoy cansada de esto. Mi psique está rota estos días. Usne, mi problema es diferente. Por eso vine a hablar contigo. ¿Tienes un problema? Así es. Estás en el lugar correcto, hermana. Espero que no sea grave. Bueno, eso lo decidirás ahora. Pero tengo que decirte que no puedo esperar más. Dime. Escucha. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!